hola hola buenos días ya vamos a cortar los últimos pérsimos ya que los pájaros no nos los dejan ya cada vez que vengo hay hasta cuatro o cinco picados como ya están buenos tanto ya todo lo de este año ya ya lo voy a cortar no sé si miren botellitas ahí aluminio pues pero son botellitas de agua que que pusimos estamos haciendo injertos no no son injertos vamos poniéndole para que echen raíces para lo vamos a estar mochando de allí y vamos a estar plantando más a todos le ponemos estas son botellas de de soda las abrimos las llenamos de tierra le hacemos una cortadita la tecata para que no cruce el agua y en raíces ya luego los vamos a estar plantando entonces ya tiene bien poquitos ya tumbó la hoja ya aún así que ya andamos arreglando los árboles ya mire el durazno del corral ya tiene botoncitos y todavía ni llega el frío pero aquel pues hecha con el frío no lo detiene nada así que sólo quería enseñarles que ya voy a cortar los últimos que que quedan de este año ahorita voy a cortar ya todos están buenos así que ya los vamos a cortar todos por ahí hemos andado regalando vamos a regalar unos cuantos más y vamos a madurar los otros así que dejen ahorita les enseño a ver hasta dónde hasta dónde pongo la canasta ya no se va a llenar porque ya corté todos los racimos más grandes ya quedan poquitos entonces pienso que ya no se va a llenar la canasta está tan grande así que dejen por aquí trae unas pincitas para cortar para que no me dé trabajo dejen termino y ahorita les enseño cuántos cortamos y si se llenó así que ya lo dejé sin uno ya al fin ya había tumbado toda la hoja ahí lo tenía todo con compostes porque lo pesado lo bajan hasta abajo están bien pesados así que quería enseñarles ya los últimos que anduvimos a cortando y son cuarenta cuarenta y uno cuarenta y uno con el que nos ganó el pájaro también había comido como dos así que ya son los últimos de este año nos vemos en el próximo vídeo y hasta el próximo año en el próximo vídeo